SIGLO TRAS SIGLO Siglo tras siglo de odio y persecución dura es la lucha que rompe el corazón de hombres y mujeres que tienen que emigrar almas en pena en busca de un hogar extranjeros en la tierra que trabajan ¡De eso son esclavos de un paraíso que es tan falso como Dios! La miseria te ahoga El hambre te mata Vayas donde vayas Los pobres no tienen patria Y las guerras ¿Quién las hace? Y a sus tumbas ¿Quién les va? Pues acaso son los ricos por los cuales ¡Tú morirás! No creo en las banderas que defienden tu nación No creo en las fronteras que dividen a la razón Quiero ser libre como las olas del mar Mezclan mi sangre roja como la de todos los demás Quiero ser libre como las olas del mar Mezclan mi sangre roja como la de todos los demás La miseria te ahoga El hambre te mata Vayas donde vayas Los pobres no tienen patria La miseria te ahoga El hambre te mata Vayas donde vayas Los pobres no tienen patria La miseria te ahoga El hambre te mata Vayas donde vayas Las pobres no tienen patria Los pobres no tienen patria ¡Gracias!